Los cortes de energía eléctrica ponen en riesgo al sector avícola, así lo aseguran los propietarios de granjas en Tunguragua. Por ejemplo, ahorita estas pollas deberían estar ya en 94% de productividad y al momento está en 90-91%, entonces afecta la producción de los huevos. Pienso que ya unas 200 mil aves a nivel de aquí de la zona se han vendido, no hay reposición por el momento, mientras no haya una estabilidad energética. Por esta razón, la producción de huevos ha disminuido, lo que incrementaría el costo cubeta que ya bordea los cuatro dólares. El costo mismo de producción siempre va a influir y lógicamente que se tendría que expender el producto a un precio que definitivamente el consumidor también va a ser el afectado. Lo que se está salvando, por ejemplo, el capital, por no dejarle a los clientes. La parroquia Cotaló, en el Cantón Pelileo, concentra a más de 50 galpones. Solo aquí se recogían diariamente un millón de huevos, pero ahora hay menos 250 mil. Económicamente estamos hablando de unos 80, 100 mil dólares mensuales aquí en esta zona, pero a nivel nacional hay un aproximado de unos 4 o 5 millones que ya se va sintiendo ese déficit que se va teniendo. La inversión en generadores es inalcanzable para muchos y no es suficiente para toda una infraestructura. De ahí, como para mover la maquinaria, tenemos que esperar siempre cuando tenemos la luz para poder seguir trabajando, porque no podemos quizá comprar un generador de unos 150 a 200 mil dólares. Además, el despido de varios colaboradores es inevitable. Si ya vendemos galpones gallinas, obviamente los trabajadores que saben esos galpones tendrán que irse de vacaciones obligadas por unas cuantas semanas o meses. Los productores esperan soluciones tanto en el abastecimiento de maíz amarillo como en el suministro de energía eléctrica para recuperar este sector productivo en el Ecuador.